Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva clase de acordeón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Marcamos el acorde de Fa mayor pulsando la tecla Fa La Do Y Fa Y el tema comienza Y el tema comienza Muy bien Tenemos que hacer la vueltita Empezando en Fa Mi Re Y volvemos a Fa Ahora vamos a pulsar Do Pero mordiendo con La Primero va el La Después Do ¿Ves cómo hacer? Primero La, después Do Pero La apenas se tiene que escuchar Porque lo muerde a Do Y eso lo hacemos dos veces Ahora pulsamos Do de acá arriba Y ahora El Do de acá abajo Pero mordiendo con Si bemol Lo mismo que hacíamos con La Pero ahora lo hacemos Con Si bemol Con Su primero Y después Do Y quedaría Muy bien Continuamos Y ahora hacemos la vueltita de acá Empezando en Mi Re Do Mi Y ahora hacemos Dos veces en Do Pero mordiendo otra vez con Si bemol Y una tercera vez en Do Para cerrar Y hacer La y Fa Esta última sería Una Dos Una Una Dos Y después la tercera En Do Y cierro ahí Repasamos Empieza en Fa colors Y ¿Qué sinners Bueno, una vez que ya le agarramos la mano, tenemos que practicar darle el gusto al tema, no es solamente hacer, no, hay que darle el gusto al tiempo, eso se hace escuchando el tema original, o si no, otros intérpretes que lo hacen a un buen estilo, no tiene que ir ni muy lento, ni muy rápido, un tiempo normal que me dé lugar a que le dé el gusto al tema, ¿no? Entonces, tampoco es hacer, no, tampoco, porque lo sé muy bien, no tengo por qué tocarlo rápido, no, que toque rápido no quiere decir que toque bien, hay que darle el gusto. ¡Suscríbete al canal! Esa sería una velocidad mediamente normal, un poquito más rápido se lo podía tocar, pero tampoco tan rápido porque pierde el gusto, y sería... qué diferente si uno lo toca. O más lento Es diferente del C más fin Muy bien, y este sería el fin de esta primera parte Muy bien, cuando terminamos la primera parte tenemos que hacer Muy bien, lo que tenemos que hacer es Hacer Do, Re, Mi Y luego pulsamos juntas Re y Fa Y ahora hacemos Rápido Re, Do, Si bemol Pulsamos juntas Si bemol y Re Dos veces Luego va Fa Dos veces Dos veces se repite Entonces sería Ahora cambiamos y hacemos Pulsando La y Do juntas Dos veces Después Fa Otra vez repito Dos veces tengo que hacer Y esto va quedando Muy bien, y ahora Tengo que hacer dos veces en Do Pero mordiendo otra vez con Si bemol Primero va Si bemol Y después Do Dos veces Luego pulso Si bemol y Sol Y agorro dos veces Otra vez Y termino Y termino Con La y Fa Y esto va quedando Tengo que hacer También podemos hacerlo Cuando vamos a Si bemol Hacemos Mordiendo En vez de pulsar Si bemol y Re juntas Lo que hago es pulsar Re Pero mordiendo con Si bemol Después Fa Lo mismo acá Cuando pulso La y Do Pulso Do Pero mordiendo con La Y después muerdo otra vez acá Y quedaría También podemos variar Y hacer esta parte Acá cuando hago Do veces en Do Mordiendo con La Vamos a este Do De acá abajo Vamos a hacer este Do ¡Gracias! Muy bien, y este sería el fin de esta segunda parte. Para terminar el tema... ¿Y termina? Cuando repetimos la segunda parte, en vez de hacerlo así, hacemos un poco más vago, no tan saltado, no tan saltadito, ahí es cuando estamos tocando. Y si, cuando estamos por terminar, cambio a la y do, hago una sola vez ahí, una, dos, ahora cambio, una sola vez hacemos acá en la y do, y fa, y ahí paramos. Paramos, y hacemos do, re, mi, y pulsamos re y fa, y termina. Do, re, y pulsamos juntas, dos veces, do y mi. Ahora pulsamos, si bemol y re una vez. Y tenemos que hacer, si bemol, si, do. Ahora volvemos, así, si bemol, y pulsamos juntas, la y pa. No, no, no. Inunuka. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no... Pero un poco, no, no, no. Muy bien, tenemos que tocar los bajos de FA, acorde mayor Arriba tenemos su dominante que sería DO, acorde mayor DO mayor, abajo FA mayor Y abajo SI de MOL mayor SI de MOL mayor, FA, DO y FA Ahí comenzamos, cuando cambia a DO Cuando hago DO acá y después este DO de acá abajo, ahí recién pulsamos el bajo Y quedaría DO Nos posicionamos en FA DO FA DO FA DO FA DO FA DO FA 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 DO FA FA DO DO FA FA DO FA 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 DO FA 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 DO FA FA DO FA 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 Y esto sería el fin de este tema Si te gustó el video dale click al botoncito me gusta No te olvides de suscribirte a mi canal Y dale a la campanita para que cada vez que subo un nuevo video Seas el primero en entrenarte Acordate que subo videos toda la semana Y en el corrito de acá abajo podes escribirme algún comentario O una sugerencia Compartí este video para que juntos seamos una gran familia Contactame como me llevan ahora En las redes sociales de Facebook, Twitter o Instagram Nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima, chau chau